Y ahora vamos con el tercer caso. El caso nos lo envía Dilcia Sosa desde Baruta. Y ella nos explica una situación que existe en su comunidad. Nos explica que ellos tienen torres. Cada una de las torres tiene su propia junta de condominios, su propia administradora, pero tienen áreas comunes, que es el jardín, porque no está delimitado. Hay áreas comunes que pueden ser usadas por ambas torres y los propietarios de ambas torres. Los estacionamientos se encuentran uno descubierto y el otro descubierto. Y en la actualidad ella nos dice que hay un tema de deterioro del asfalto por una reparación que debe hacerse. Y eso ocurre en ambas torres. La situación que se presenta es que la torre A exige que la torre B pague el 100% de las reparaciones, porque este deterioro ha generado también consecuencias en el sótano. Y la otra torre dice que tienen que ser 50 y 50. La pregunta que ella nos hace es cómo deben cancelarse los gastos de áreas comunes en las dos torres que están por separado. Recomendación. La primera recomendación que siempre le damos a una persona antes de responder una inquietud es que revise los condominios, porque estas separaciones administrativas que se hacen en los condominios posiblemente no tengan un fundamento legal. Posiblemente sus documentos de condominio lo prohíban y ellos las han hecho para simplificar la cobranza y simplificar la administración. Y ocurre cuando no se ponen de acuerdo, porque a veces los intereses de una torre o de un edificio son diferentes a los demás. Yo siempre he dicho que los condominios, los edificios son casi que seres vivos, que tienen sus propias necesidades, tienen sus propios sentires y la emocionalidad de todo, pues le da una característica muy particular. Pero ya que existe esa separación, ya que existen dos juntas de condominios, ya que existen dos administradoras, pues también vamos a pensar que haciendo honor a ese documento de condominio vamos a ver qué dicen las áreas comunes. Porque si todos tienen acceso a las áreas comunes, no existe una delimitación, no existe una separación, pareciera lógico que esa reparación debe hacerse a cargo de toda la comunidad de copropietarios y repartirse en función a las alícuotas que cada uno tenga reservado. O sea, es simplemente establecer cuántos, sí, 50 y 50 si las torres tienen la misma cantidad de personas y dividirlo entre el número de alícuotas de los propietarios. Y esas alícuotas son las que vamos a reunir o agrupar en la torre A y las alícuotas de la torre B las vamos a agrupar para conocer cuánto debemos pagar. Vamos a ir pensando, vamos a ir imaginándonos que esa torre tuviese uno, una tuviese más edificios que la otra. Entonces, la que tiene más apartamentos, perdón, no edificios, la torre que tiene más apartamentos se presume que debería de pagar más porque lo que está en juego es la alícuota que le haya asignado el documento a uno de los propietarios. Entonces, creo que tenemos que revisar, no nos lo dice la consulta, si los edificios tienen la misma cantidad de apartamentos y si no la tienen, entonces el trabajo que hay que hacer, el ejercicio que hay que hacer es sumar las alícuotas de cada edificio y dividir los gastos de asfaltado y los daños que haya que hacer en función de esas alícuotas divididas por torres. Eso es lo que le recomendamos, que puedan conversar, tener una conversación y ver la posibilidad si esto a ustedes les resulta, porque evidentemente que estoy casi segura de que esa división no está permitida por el documento de condominio, pero que en la práctica la vemos muy común, muy usual, porque es una de las formas en que ellos pueden manejarse y tener una convivencia más sana. Están de espaldas a la ley, pero es una realidad. Creo que a futuro, en una próxima reforma de la ley de propiedad horizontal o de la ley de condominios, como así la hemos propuesto, puede establecerse cómo se hacen las separaciones de los condominios cuando existen varias torres. Y cómo si hay un procedimiento y cómo debería de hacerse que indudablemente estés con la reforma total del documento de condominio. Pero debería de preverse esta separación. De esta manera le damos respuesta a nuestra vecina, Dilcia Sosa, que nos escribe o nos escribió al servicio de atención gratuita y pública de MiCondominio.com.